Miren la televisión, por Netflix, por Netflix, por Netflix. Yo no he visto una televisión así en yo no sé cuándo. Prueba esta cámara, que tú has probado todas las cámaras, la experta en camas. Ya no, súbele a ti. ¡Jesucristo! ¡Esta madre es duro! ¡¿Cómo caí? ¿Tenés que el sueldo? ¡Santiago es Santiago! ¡Claro que sí me encanta! ¡La ciudad corazón! ¿Y tú sabes lo que dicen? ¿Qué es lo mejor aquí en Santiago? ¿Qué le mete la mano a la capital? ¡La mujer! Eso es verdad, pero también la cabaña. Y vamos a ver cuál es que dura. ¿Te han dicho los tigueres? Me han informado que aquí, mi amor, que Santiago da la para en cuanto a cabaña. Vamos a ver si es verdad eso. Top de cabañas en Santiago, la ciudad corazón. Semi, presenta nuestra primera cabaña. Mira, mira tu entrada. Bueno, bueno. ¡Los madura que la vi allá! Yo estoy... La entrada. No, parece un resort. Esto parece un resort. Estamos aquí en Villas Bahamas. Hechas con pasión. Esa es la frase que... ¡Ay, ma! ¡Ay, calor! Te imaginas que nos vean a nosotros dos aquí y nos reconozcan. Se te va a caer tu carátula ya. ¿Entramos a cualquiera o hay una VIP? No, pero vamos a entrar como que no sé. Como una grande. Sí, entra aquí a la 42. Es uno nada más. ¡Ey! Con la 42. ¡Ay! ¡Miguelta de la 42! ¡Ya sabes! Ahora... Ya estoy... No entraba en la primera cabaña y de verdad que son mejores. Yo me quiero quedar aquí. Espérese, espérese. Es como una seguridad en la vaina. Ay, Dios mío. Lo van a descubrir. Vamos a ver. Espera. Él no sabe. Él me vio a mí pasando brega. Yo no podía bajar. ¡Ay, Carlos! ¡Atención! ¡Carlo no podía bajar la puerta de la cabaña! Le voy a decir... Espérese. No sale. Ok. Le voy a decir desde ahora un truco de las cabañas. Ellos les cuentan... Las cabañas no cierran la puerta entera porque ellos le cuentan los pies por abajo. Ah, tú sabes mucho de la cabaña. Sabes demasiado. Me contaron. Me contaron. Ok. Entonces traten de no enseñar mucho pie. Ok. Cálguense uno al otro. Cálguense uno al otro. Cálguense uno al otro. Jeje, espérate. Espérate. Yo creo que Jeje. Espérate. Jeje. Dios. No. Esta es la mejor cabaña. Esta es la mejor cabaña que yo he entrado en mi vida. Mira. Y huele rico. Esto huele como si fuera un resort cinco estrellas. Oh, my God. Jennifer, venimos para acá, Jennifer. ¡Qué malísimo! Miren esa. ¡Tú estás loco! Yo me quedo tirando. Vamos tirando. Carlos, págalo. No, que esto tiene que ser caro. ¿Cuánto vale esto? No sé. Oh, my God. El menú, el menú. A ver, a ver, a ver. Ay, loco. Esto es increíble. Mira, mira la Jeje. Ay, Jeje. Espérate, Jeje. Vamos... Yo no me quiero contagiar. Espérate, déjeme cotizar. Venga, venga. Vamos a cotizar. Vamos a cotizar. Silencio. Sí, buenas. Una pregunta. ¿Cuánto es de paso el DH? ¿Y para cuánta gente esto? Wow. ¿Y cuántas horas te dejan el DH? Está un ching caro. Eh... ¿Y eso no incluye nada? Ay, Dios. Bueno, pues está bien. Gracias. Cuatro mil pesos. ¿Cuatro? ¿Cuatro mil? ¿Te vas a dar comida también? ¿Todo el bufé? Así es. Y... Y... Nada más puede ser tres horas. Ya dan cuatro. Ay, tres horas. Ya sabes. Ahora algo te voy a decir. Nada más son tres horas. Pero, señores, esto es tan duro. No, no, no. De verdad. Más duro que un Airbnb. Calidad... No, mi amor. Tú retírate del Airbnb, mi amor. Nadie. Ni en Pianti, ni un Airbnb. Tú, 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 tú. Venga. Venga a mí al baño. Venga a mí al baño. Ay, el baño. El baño. El baño. Tú estás... Mire. Mire. Qué cabaña pone eso. Señores, esto es uno... Ah, esterilizado. Mire la bañera. Mire, mire la bañera. No voy a montarlo aquí. Aquí a esperar a mi tigre. Hello. Tenemos que ir o tengo que... Ah, sí, lo hacemos. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Esto es alta gama, alta gama. Ay, di de verdad. Esto es alta gama, alta gama. Va, bro, va, bro. Lo que sí está acá. Eh, mire hasta como... Hasta como se abre la... Tío, tío. No, joder. Tío, tío. Va, bro, va. Es duro, rosa, coñolos. Señor, yo te... Estoy viendo... Yo estoy... Estoy viendo caer de la risa. Yo estoy... Yo estoy lesionado de la espalda. Ay, Carlos, sí, verdad. Para los que no saben... Carlos, mi amor, te vas más muerto que vivo. Yo no sé cómo está aquí. Cuando llega para allá, yo le quería decir es... Miren qué... Pero... esto uno tiene la estapadora aquí mismo y se ve hasta fino y esto es donde te cobran miren qué fin no escuchan no tengo cuidado es que tú te crees vámonos vámonos y el aire prendido eso óyeme de verdad esta es la mejor cabaña que yo entré vamos a dar los ratings afuera venga vámonos juegan antes que no quieran cobrar 100 pesos miren señores es una casa es una casa entonces quien empieza tú mira yo del 1 al 10 voy a dar un 7 porque tampoco ahora le trajo un tuyo por yo tengo miedo a eso mira 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 yo le tengo miedo a que un tigre se me muere una caballa como yo voy a la gente de que bueno mira ve ya una ambulancia parece ser mi pop y mi amor para tu tigre de un polvo 7 no 7 pero 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 es muy linda olía muy bien lo único fue que me mató el tuyo ok vamos a ver y del 1 el día yo le doy un 9 que se ataba limpio pero le faltaba un chocuzzi para estar completo pero tú no lo viste afuera un pico si de no es un pico y es una piscina no eso se calienta así mismo que un día entonces un día entonces no se estaba nítido miren yo no sé en qué carajo está pensando semipop y a qué sitios va 12 mi pop yo sé que nada más son tres horas y por lo general uno quiere como echas un tiempo más pero por aunque sea en cuatro mil pesos por cuatro mil pesos en ningún lado todo a conseguir una vaina sí sí pero esta es el que empezamos mal el vídeo a cuidar a mi hombre y si se le mocha eso que voy a hacer yo por otra yo pero imagínate están pegando cuernos y se cayó con el que están pegando cuernos bueno sí pues se hace un 10 hasta el pollo ok no ver uno al 17 de que es 818 yo le pongo un 10 lamentablemente perdón ustedes en que si exigente nunca le he puesto un 10 a una cabaña para que tú sepa mucho para acá está casi aquí jenny para que tú entiendas viejo tú venía aquí por cuatro mil pesos o te impresiona una muchacha en verdad sí claro que está muy chula me encantó me sentí entrando a román y cuando entré me sentía más en romana que cuando estoy en romana y la limpieza todos los años en ya sellado de que se limpió comenten debajo lo que conocen esto pero no tiene que ser nuevo obligatoriamente yo le pongo un 10 yo le pongo un 10 totalmente eso tiene un promedio de 9.3 yo creo que ni que oye me es del tercer vídeo en goles hay un vídeo en san isidro busquenlo hay un vídeo en la capital por jaina y otro en santiago esta ha sido la mejor yo creo de todas aquí estamos entrando a tahití señores de saber lo caro que son esas palmas vamos yo que a mí me gusta de que averigua de matas y vainas y miren las chispetas que hay no señales la chispeta para ver si encuentro un desgraciado aquí con el abache batialo por ejemplo saca se traven así chilling y eso es un seguridad y que no se ve para dentro bien esto es que yo me siento de verdad mucho mejor que en una cabaña de la capital algo que no me gusta es que tiene dos puertas yo siempre me he dado cuenta eso en algunas cabañas hay dos puertas que hay para la otra bueno una en realidad o por una en la posada por la red sale trillo no puedo argumentar nada ante esa lógica y llamó ahora ven miren lo que es todo como en la vaina pero bien es todo claro yo creo que la vestimenta de ustedes no es la correcta si y y y y está como que va para todo tu valle con esa ropa vamos a verano mala porque ella se acaba de limpiar como que es que tú te limpias de arena vamos arriba como como que mira aquí hay el recibidor lo que el recibidor pero se ve más viejito que los anteriores sí pero parece un rizón los años yo todavía no entiendo como tú puedes una cabaña porque ella es de cocotaje y tú te fijas en algo que voy de dos cabañas y yo lo que he hecho es tirarse en la cama y hace así hay que sentirlo es like tú sabes si son blanditos y son duditos como te gusta el blandito durito entre dos a mí me gusta la que está nunca me sentí como estoy hundida memory foam exacto y cuál te gustó más esta o la anterior la otra la otra está mejor yo veo que como en la madera se nota que un poquito más viejita y las fotos ya están como como que los 90 estaba chula y si está como pamela anderson en estos tiempos exactamente saturada la foto de esos tiempos 9 pero el baño limpiecito miren esta vaina limpiecitos ready pieza mira el inodoro es importante en odoro mira baño y el estado claro algo que no me gusta es que el papel de baño no es totalmente nuevo pero mira la protección de reciclar claro en todos los lados son de los amarillos que son los más baratos no esos no son panté pero elige la marca inversión hay una inversión es eso no se dice sin marca marca taiti yo lo uso de todo el que el emisor ella donde tú te pones eso no es tu problema en la urba o en tu parte privada carlos me están llamando vamos a mi nombre alto cabrón en el pájaro sé qué destino pero una pregunta tú sabes que algo algo que no algo que no me gustó es que hace calor ese calor llamamos pregunta el precio sí ok vamos a ver para esta con las de la de la capital dolas lacras lacras todas las de la capital todas no sirve ninguna santiago no estaba dando fuerte o ha ido la de la capital no todo lo de santiago y de macorris y de macorris sabe la capital tengo mi casa en la casa de macorris tiene que no tiene más corre cabaña pibes de cabaña y los peloteros ya lo que hay pelotero cap capos pero pero no sé a ti lo que te gusta no 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 te si buenas una pregunta cuánto es de paso y qué tiempo me dan 3 horas y está bien está bien gracias No, 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 no vamos a ir mejor, está bien Ando con ellos de completado Gracias Mil, eh Ando con ellos de completado Carlos, tú no puedes ser tan rata Silencio, silencio Se está llamando para decirte rata Sí Ah, hay sencillas 950 la señora, está bien, gracias Están alante esas Está bien, gracias Ok, algo que le tengo que contar antes de que ustedes den su nota El servicio al cliente de aquí ¿Tú sientes que tú estás hablando con Claro, Waltis? Ay, me encanta Señores, esto no como allá No, mi amor ¿En qué misma conición como esta o como la de la capital? Ah, como esta ¿Cómo tú sabes cómo es lo de la capital que la compara? Gigi Kais, te he hablado Vamos por el nota, vamos por el nota Vamos arriba entonces, con los ratings Esto fue porque salió de la cabaña, la jugo se quedó directa La jugo a jugar, estoy topada, estoy topada que estoy Ok, Semi fue el primero en votarla otra vez Vamos a poner primero a la Gigi Gigi, del 1 al 10 para él En verdad yo le doy un 4.5 Ay, un 4.5 Se ve que los capos la llevaban a la Gigi en San Francisco A una cabaña muy premium Que es de un 4 Ella no ha ido a la de San Isidro Ay, no, yo creo que no, mana Gente de San Isidro, ustedes saben que ustedes están queridos Yo amo a San Isidro Principalmente cuando voy para allá a Funia Mami Yorlan Eso es lo que más me gusta de San Isidro Están quedados, están quedados, están quedados de verdad Tienen que trabajar, Santiago mira No, de verdad A nivel de cabaña, ustedes la verdad es que creen que están adelante Pero lamentablemente San Isidro está atrás en cabaña En cabaña, San Isidro tiene mucha vaina buena En cabaña están atrás Yo sé que sí, que tienen muchas cosas buenas ¿Cómo, eh? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo tú sabes? Que saben, sí, claro La gente es muy simpática allá Claro Ok Entonces, algo que no dije antes de que digan nota Y voy a permitir que la Gigi Si quiere puede cambiar su nota Es que esta vale 1150 La VIP que era esa ¿Tú quieres mantener tu 4.5? Conté que vale 1150 No, no, con 1000 El precio está Yo le doy un 5 Un 5 De 4.5 a un 5 La Gigi 5 ¿Tú cuánto le das a Tahiti? Yo le doy un 7 Un 7 puede parecer medio mediocre Pero si tú lo comparas con el día de Villamama Lo que pasa es que lo de Villamama Yo, 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 yo Yo voy a ser honesto aquí Yo iba pila a cabaña cuando yo era carajito Pila, pero no tenía donde quedarme Era o que hay preso por estar fuñendo en el carro O ir a una cabaña Ok, bueno saberlo Entonces Entonces esto es algo que yo nunca Yo ni sabía que se podía hacer eso por 4.000 pesos En verdad, están muy duras Yo no me lo imaginé tampoco A mí me lo habían dicho La gente Dicen que no, que son duras Pero no tan duras No tan limpias No tan como tan organizadas No tan como que se sienten un risor De esos de Punta Cana Así que son perris Exacto Entonces, 7 más 7 más 5 Entre 3 Esta tiene un 6.33 Que está bien Que está bien En comparación a lo de Santo Domingo Porque ahorita viene la gente De San Diego Y no acaba En la Pucamayma Tú pasabas con D Y aquí lo que está La Pucamayma Ok Pasó, pasó Vamos a la próxima ¿Cuál es la próxima? Estoy buscando la que esté más cerca De aquí Para uno no estar como una loquera Entonces hay otra Por aquí Que se llama Zeus Que está a 4 kilómetros Ok Vamos para Zeus 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 se veía Desde la carretera Pero también tienen una entrada Por atrás ¿Te gusta entrar por atrás? Siempre es bueno Entrar por atrás Por adelante Por donde sea Yo entro por donde sea Yo soy una gente versátil Bueno En este caso Se me va a entrar por atrás Bajamos micrófono Ok Una pregunta ¿Qué está agarrando Zeus ahí? Grábame a Zeus Él se está agarrando ¡Ay Zeus Se está haciendo la Manuela ahí! Oye Zeus Yo me imaginaba Que Zeus era diferente Yo pensé que Era más serio Mira Ok Esto parece más como Un hotel ecológico Parece esto ¿Verdad? No Sí, sí, sí Claro Mira esto La presidencial Parece Pero eso Es una casa De dos plantas Esto Que conste Entonces está grabando Un día de semana A las 5 de la tarde Y aquí se está dando Y por eso Parece que era un nove santiaguero Por eso Me han dicho Comenten debajo Comenten debajo Si es verdad que los santiagueros Son fogones Mira Tiene atamatas Adelante Ah mi amor Claro El ecológico Espera Esto tiene dos plantas Dos pisos Miren para allá Miren para allá ¿Cómo así? Tiene como Como dos cachos Del diablo Mira Ay pero mira Te dan como un manual ¿Qué? Gigi como es Espérate Déjame ver ¿Eh? Ay yo te como confundido Estudiando Él nunca había puesto tanta atención Mira Tú te subes así Ok Esa parte Va a estar el OnlyFans De la Gigi Eso no se va Nada más son 8 dólares De verlo allá No podemos enseñar Lo que va a hacer Semi-Pop Vamos a ver Vamos al segundo piso Pero como un Flo Jarabacoa Así como En madera ¿Dónde que tú estás? ¿Arabacoa? Ajá Mira Flo Cabañas Ok Ve haciendo bajito El tour Ok ok Ven a ver Ven a ver Ay Gigi La cama Prueba la prueba ¿Cómo es? Está dura ¿Verdad? Está dura Ok Ok Hay algo bueno Que allá abajo Hay mucho aire Hay algo malo Que el aire aquí estaba apagado Y hubo que prenderlo Vamos a hacer un tour rápido Pero tú estás en 1315 Cuatro horas Pero tú No, espera Lo grande que estás Espérate Tú estás en pila de grande Porque es que Villa Bahama Está dura Pero el precio Está fuerte Son 4.000 Y esta buena Tiene dos plantas Y todo ¿Y dónde está el baño? Vamos a ver Ahí El baño, sí Ok Un baño Muy convencional De Jarabaco No No arruina Jarabaco así No, no No me gusta Ese baño parece Que no lo han cambiado Desde el año 70 No me gusta No, no Este baño no Ok Vamos a dar los ratings Allá abajo Vámonos Apaga las luces Y que deja esto Como lo vimos Vamos Nos ponemos en la carretera Y le damos Los respectivos ratings Ok Rating para esta Yo le di un 7 El anterior A Tahiti A la primera Le puse 10 Y para mí Esta Yo prefiero Tahiti Que esta Siendo sincero Me sentí un poquito Más limpio en Tahiti Pero no es porque Esto es sucio Estaba muy limpio Y bien Lo que pasa es que Es un poquito Más viejo Y eso hace Que tú no le tengas Tanta confianza Entiendes Allá era nada más caoba Pero el baño Estaba nuevo Entonces yo a esta Le voy a poner Un 6 Esto tiene un 6 Para mí Porque a pesar De que es más barata Yo prefiero Dar un dinerito más Para irme a Tahiti Y si tengo muy buen dinero Porque es cara Villa Bahama Que era la pan Para los muñequitos Entonces 6 para mí Y tú Yo le doy un 5 Pero es más o menos Por lo que tú dices Realmente Exigente Yo soy muy exigente En cuanto a eso Que lo que sé No, yo no la cojo Lo que pasa es que Se siente muy vieja Siente muy vieja El dinador Era de los años 1000 Y entonces como que Por ejemplo Que en la presidencial Los precios son muy buenos Una presidencial De dos plantas Tú puedes ir con tu cocoro Para allá Pero como que ahora Se siente muy vieja Y esa caoba Y Gigi dijo Que la cama estaba muy dura Gigi De las tres camas Porque Gigi es la experta En camas ¿Cuál fue la mejor cama? ¿Cuál es la del medio Y cuál es la peor? La primera fue el mejor La segunda fue En Haití Fue el segunda Y esta fue El peor cama Esta fue la peor cama Ok Una cosa Gigi es la experta En camas Pero uno puede ir hablando Si tú estás en un coro Y no tienen cuarto ninguno Aquí vienen por ejemplo 6 personas Y dan 250 cada uno Y hasta se llevan Para los refrescos No, claro Hay que venir para Zeus Hay que venir Y denle uno al 10 Yo le doy un 5 Un 6.5 Un 6.5 O sea, mejor que yo ¿Por qué? A mí me gusta esa silla Del diablo Porque uno puede Puede inventar mucho En esa silla Que tú inventarías mucho En esa silla Hay más que hacer En Haití Por ejemplo Uno La silla del diablo ¿Qué más tú harías? O sea, qué más cosas Para hacer tú viste ahí Las escaleras Las escaleras Pero las escaleras Son para subirla Y para bajarla Y hacer un par de trucos También ¿Cómo un truco en la escalera? ¿Cómo son los trucos en la escalera? Nah, tú sabes Uno se agarra Tú sabes De la vainita así Y después te pones Como una estrella ¿Cómo una estrella? Como quien va a hacer triste Exacto Tú sabes Después te agarran ahí Ah, ya, ok Tú haces 6.5 Para un promedio Déjame ver 6 12.5 Más 5 Entre 3 Un 5.8 Hasta ahora es la peor De la que hemos ido Pero Si usted te ha roto Si usted anda corto Ese día Y tenga un coro Y tenga un coro Puede venir para Zeus Venga para acá Que conste Ser la presidencial Que bueno Que entramos a la presidencial Y que me inviten también Cuando venga ¿Para Zeus? El coro, sí Le diste 5.5 Pero que te inviten 5 le diste Yo no tengo que ver Yo no tengo que ver Yo no tengo gente En 5 En 4 En 3 En 2 En 1 Vamos entonces ahora ¿Cómo se llama La que está detrás Fénix? Ah pero Fénix Hay que devolverse Hay que devolverse Vamos como el ave Fénix Agárrame esa llave Ok Fénix se aparta Ey pero se ve bien En las fotos Ponme la foto Mielquina Pero mira como se veía Zeus ¿No era así? Zeus fingidor ¿En qué parte de Zeus Que era así? No porque había Una que tenía piscina Había que entrar La de piscina Era La de piscina Claro Pues entramos Pero la presidencial No más hay que la piscina Yo entendía que sí Bueno Vamos arriba Mielquina Y lo grande Lo que no me gusta Mielquina Pero mira Espérate Carla Que está como molesta Ey la entrada está bonita Baja el microfón Carla pero esto es como un play Para allá adentro Y toda esa gente Eso parece un club Guau Guau ¿Qué es eso? El hipopótamo El hipopótamo Grábalo Grábalo Mira para que te tiré foto Y todo Un elefante Que la Ah pero no solo Vamos al otro Hay un dinosaurio Y te puedes sentar Y te puedes sentar De todo No de verdad No puedo Aquí tú puedes venir A recrearte Ya aquí se acabó El presupuesto Para los animales El yin yang Hay el águila Aquí vamos a volar Aquí que volamos Buen águila Buen águila ¿Verdad que son? Epa pero se ve muy bien Señores Esto es grande Ejecutivo Ok tú ve Esta no es la presidencial Sino la ejecutiva Con jacuzzi Que es la que estamos entrando En todita Como la de la mitad Ok Ok vamos arriba Pan Pan ¿Por qué? Porque si no la presidencial Sube demasiado el precio Ok Menos en la anterior En Zeus E incluso la presidencial Era barata Ok Vamos arriba Bajamos aquí Ah pero esta Esta como calurosa No me gusta El aire esta como apagado Atención dueños de cabaña Lo que uno más quiere Que uno entre Este friaceus Tenía eso Eje 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 Comiendo un papita Un papita Comiendo un papita Con cachú Con cachú Y en una fresa Con leche Con? Con leche Ok Vamos Miren aquí el patio Oh Y ya viene lleno La piscina Yo no sé si eso Es bueno o malo Ay El agua se ve sucio Ay que asco Eso parece como Que sin Para allá Como Como Parece que sin Relaciones Íntimas Exactamente Relaciones íntimas Hacia la piscina Ok Prueba esta Esta cama Que tu has probado Todas las camas La experta en camas Deano Súbela Digo Jesucristo Esta madre es duro Kiki Como que ahí tiene que el suelo Kiki Como que ahí tiene que el suelo Kiki Ay yo me diga Bo Ey Y me sentí Ok Vamos 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 a seguir El tour Claro Y ya Kiki Tú estás bien Después de este golpe Sí Es que llaman Inmergencia ya Kiki Kiki Un tubo Un tubo Entonces Aquí Mi amor Y como Como Dame una clase De tubo Como es Ponga tu Valle Que está pasando aquí Que está pasando aquí Esta está más cara Increíblemente ¿Cuánto está esta? Que 2200 Tiene un tubo Carlos Ya lo tiene un tubo Déjame hacer lo que Gigi ¿Cómo es Gigi? Cuidado 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 Ahorita tú no me agarras Yo soy un mujerón Dale 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 el paso El paso Uno Dos No funciona Eso fue más lamentable De lo que yo pensaba Vámonos Ey el baño El baño limpiecito Ah mira Tú ve Es un baño bien Una pregunta Gigi Ven acá Que tú eres Por lo que veo Tú eres medio experta En estos temas ¿Cómo tú crees Que rompieron Ese vidrio De la bañera? Ay eso fue Que estaban Siendo arriba del toilet Relaciones íntimas Estaban Tienen las relaciones Íntimas Arriba del toilet Y se dieron Con otro Diablo Sí Ok Mira Entonces por último Tú eres el experto En compras Ok vamos Mira Este jabón No es de Si una persona Que está pegando Cuernos Se bañe En estos No va a tener problemas Porque no va a darle El jabón Así como de leche Así como de leche Ajá Ese es muy bueno Rico Y aquí una pregunta Una pregunta Espérate 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 Una pregunta ¿Te gusta el jabón De leche Gigi? Sí Sí es de leche Claro Ay mira Ok Seguimos con esto ¿Qué es eso? Aquí tenemos un cote Por eso Por eso no lo conozco Y eso para ti Siempre lo uso Claro Todavía no queda la duda Donde Y para peinarte Tú lo usarías Hazaroso Ya le ensuciaste el pein Espérame la pochina Vamos Mira por ahí Que la gente viene Y te deposita tu baña Sí míralo ahí El que no ha visto Míralo ahí El que no ha visto Cómo te cobran Ellos van por ahí Y ahí es que te cobran En otros sitios En Villamama Era como más finito Sí en Villamama Mi amor Más calidad De verdad Increíble A mí me tiene impresionado Villamama Exacto Miren lo grande Que esta vaina Miren la entrada Esto parece Que todo el camino En el cielo Yo tengo varios amigos Que si van dándose besitos En esta entrada No llegan No llegan No llegan Mi amor Y que ya Ya acabé Mi amor No hay ni que Ni que cerra la vaina Comente debajo Quienes son esos amigos Lo precojo El team precojo ¡Ay de mío no! Entramos a eso Vamos a preguntar Baja el micrófono Baja el micrófono Baja el micrófono Buenas ¿Esto es una cabaña? Es una cabaña Duro Gracias Miren Miren la entrada Miren la entrada Miren la entrada O sea El jardinero de la cabaña Es mejor que el jardinero Del Palacio Nacional Yo soporto Hace un picnic aquí Y todo Aquí afuera Aquí afuera Arranca Aquí La verdad es que Cuando tú entras Se nota Como que De esos Hoteles viejos De Puerto Plata Que lo hicieron En los 85 Esto parece que Trujillo vino Sin p*** pa'ca Gigi Relaciones íntimas Bienvenido a la casa Donde Trujillo A sin p*** Gigi prueba aquí Se siente bien La cama Ahora la cama Prueba la cama A ver Vamos ahí Uy Uy Wow ¿Te gusta aquí? Sí Esta cama me gusta Vamos a ver el baño Vamos a ver Esto se ve que está como remodelado Mira venga Venga Pónteme aquí Pónteme aquí Eso es lo primero que yo veo En un sitio que yo voy Tú no me puedes tener Un papel de baño Que se le ve Que está arrancado Entiende Como que está triangular Así Sabrá Dios Quién fue que el último Colustó Y se lavó la mano Antes de Ya tú sabes Mira la bañera Seña aquí Vamos a ver Aquí tenemos el cofre Uno Uno Eso no está de nada Para ahí te brechen Dos Esto era De las vainas Que se abren y se cierran Y parece que se rompió la puerta La mandaron a quitar Por peligrosidad O como tú crees Que se pudo haber roto la puerta Teniendo relaciones íntimas Aprendí Comenten debajo Gigi aprendió Gigi aprendió Ven acá Le pusimos nota a Fenix No La nota a los dos Ahora juntos Fenix y Ethics Vamos a darle a los dos juntos ¿Qué tal las cortinas? No Están muy raras No me gustan Yo no quiero decir las palabras Que yo quiero pensar Porque están mal Pero No me gustan Definitivamente La verdad Las cosas como son Me parece la cortina De un urbano Que yo conozco Se lo dijo Zeme No, no De verdad Es un urbano Que tienen Ellos ponen la casa Y que se la están poniendo Por ejemplo Por ejemplo Vámonos Hay su urbano Hay su urbano Que tiene muy buenas casas Pero que Llamen a Jennifer Llamen a Jennifer Para que lo ayude Para que decore Jennifer El libro es tan cool La payola ¿Qué es lo que? No No la están dando Ok, vamos arriba Primero con Fenix Del 1 al 10 Fenix era La que tenía Los animales Que tenía afuera El jacuzzi Que vimos con agua Media rara Tenía un palo En el que tú hiciste Un performance Lamentable Vamos a llamarle Dos galletas Sigue hablando Entonces ¿Del 1 al 10? Del 1 al 10 Yo le doy un ¿Cómo fue? Del 1 al 10 Que arreglé La alfombrita Es que me desconcentré Ah, bueno Ajá Ok Yo le doy un 6 ¿Un 6? ¿Por qué? Porque primero El aire no estaba prendido Cuando yo llegué Hacía pila de calor Exacto Hacía mucho calor Gigi casi se mata En el colchón de afuera El agua del jacuzzi Estaba sucia Que conste Ese es más cara Que Zeus Que era de dos pisos No, pues yo le doy un 4 Entonces damos por el agua El agua se veía aquerosa El agua ahí se veía aquerosa Pero Si yo estoy corto Y estoy en un grupo Y quiero algo así como de chelcha Yo prefería Zeus Aunque se vea más viejito Exacto Porque ese otra Claro que sí El problema de Zeus Era que se veía viejito Pero se veía muy limpio Claro que sí Eso es lo bueno Pero a esta noche No se veía tan limpia Y las filtraciones de las paredes O sea Se veía más moderno Pero se veía como que No lo cuidaron muy bien No había un cuidado No había un cuidado Yo le doy un 4 Eh, Gigi Yo le doy un 6 ¿Por qué? Bueno, a mí me gustó La parte de afuera Tú sabes Pero tú dijiste Que la cama era una piedra Dijiste Repítame aquí Cuando ella se tiró de la cama Y esta fue su expresión Ya no Su vera Ahora pensándolo bien Yo le doy un 5 Un 5 Un 5 ¿Y tú cuánto le das? Yo le voy a dar un 4 Un 4 Porque la verdad No iría ni matado O sea Si tengo menos dinero Voy a Zeus Si tengo más dinero Voy a No a Tahiti Y si tengo mucho dinero A Villabajama Porque es caro Pero Esta grave Y termina con 4.33 De promedio Entonces Vamos ahora Con la que acabamos de entrar Que es Ethics Yo ni siquiera la quiero calificar Yo no quiero calificar eso Uno al día Yo empiezo Si ustedes le tienen vergüenza Es lamentable ¿Quién era que iba ahí a tener? Trujillo A tener Relaciones íntimas Una tipa que ya sabe Ya sabe El punto es Que donde Trujillo Yo le pongo un 2 Ay Dios Ok Yo le pongo un 2 también Yo coincido contigo La decoración Que conste Cuando viene a ver Vale 500 pesos Le estoy poniendo un 2 Pensando que es más barata Que todas las otras Exacto Porque ni así voy Ni eso queríamos saber Ni el precio queríamos saber eso Gigi Del 1 al 10 Para Ethics Un 3 Me gustó la cama Se nota Con un 3 Se nota que te encantó la cama Entonces Al final Tiene un promedio De 2.33 Hasta ahora La peor de Santiago No del Del República Dominicana Habían peor en República Dominicana Vayan a ver Los otros 2 En San Isidro La verdad Que es inmejorable Lo mal que lo hicieron En comparación A una de Santo Domingo Estas son un 10 Este es un 15 de 10 Vamos aquí A Eclipse Esto también se ve La fuente No tiene agua Espero que el baño sí Hay algunas puertas No sé si rotas O es que nada más Cierran hasta ahí Algo que tienen Casi toda la cabaña Anda diablo Se devolvió Algo que tienen Casi toda la cabaña De Santiago Es que tú tienes Que quedarte Con el fucking dedo Pegado Para que bajen Las dos primeras Tahití Y Villabamas Que han sido Las dos mejores No había que hacer eso Vengan Traten de De que no se hagan Muy bien Yo no sé si ustedes Notan que tuvimos Que usar luz artificial Porque las luces Apágala Apágala Estas son las luces De la cabaña Ahí está prendido A todo Ahí está prendido A todo No, ahí está prendido Apágalas Mira Eso es lo que más Ok, entonces Gigi Mire aquí Lo que tenemos Ay, qué asco Qué asco Eso está viejísimo El fondo Mira Mira Cierra ahí Cierra ahí Cierra Ay, no, mira Eso tiene que ser Un mojo Esto está roto Mira, eso tiene que ser Un mojo Esto tiene que estar lleno De c** ¿De qué? De c** De líquidos Editor, editor Líquidos expulsados Por masculinos Cuando tienen Relaciones Lo dije bien Por favor Dígame ¿Qué fue? La creta ¿Qué pasó? No, esto está duro Pero, pero mira Ay, ella se está viendo Ya arriba Ella se está viendo Ya arriba Este es el mejor Yo tengo un par de fotos Así tiradas Así en la cama Sí, mira, mira ¿Están into OnlyFans? Yo creo que sí Yo tengo una OnlyFans Si no, ella lo subirá Para cuando se ponga este video Para los tigres Y yo, hombre Por ejemplo Esto es YouTube Atención Ven, enséñame por aquí Enséñame por aquí Yo sé que eso es Printura de caoba Por eso se ve muy feo Eso parece mentuación En una pared Eso parece sangre Como que más T***** una gente Esto parece como que M***** una gente Esta cabaña Me pregunta es ¿Cuál es el punto de esto? Esto es como un escritorio Claro Vamos a sentarnos aquí ¿En cuáles posiciones Te vas a poner? ¿Qué locura es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ella le busca La vuelta a todo No, no, Gigi De verdad Gigi es un escritorio Miren la televisión Nooo Por Netflix Por Netflix Por Netflix Yo no he visto Un televisión así En yo no sé cuándo En mi Yo creo que la última Silencio, silencio Silencio, silencio Silencio Me deja mayor color Aló Una pregunta ¿Cuánto cuesta esta? 800 ¿Por qué tiempo? Diachi Estoy medio corto Está bien, está bien Gracias Anda al diablo Ok ¿Cuál es el truco? Ok Yo tal vez en esa época No usaba tanto teléfono Pegado en una pareja Vamos El baño rápido Yo espero que el baño Ayude Mira, esa vaina Se usaba en los años 90 En esa vaina azul Mira, eso Es Este color Ese color Es de baño viejo Mira Miren aquí Miren aquí Miren aquí Yo nunca he visto esto En mi vida ¿Para qué tú crees que sea eso? No sé Ni ella sabe Ok Y miren el inodoro No hay más nada que decir No vamos Ok Ahora vamos a esperar Que no dejen salir Para destrozar esta vaina En un rating Mira el agua Tienen una crianza Gussarapo Ahí tienen que poner Beta Demagorgon De vaina The Stranger Things Demagorgon Eso mismo Demagorgon No sé ¿Qué se dice? ¿Cómo que se dice? Demagorgon Eso mismo Demagorgon De Stranger Things Tiene que estar haciendo ahí Mi amor Claro ¿Cómo cuente debajo El que ha visto de Stranger Things Si se llama Demagorgon Eso mismo Demagorgon Claro ¿Cómo que se llama? Gigi ¿Tú qué sabes? Demagorgon 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 Eso se lo dice bien Pero no es La madre es alemán De la 1 al 10 1.5 1.5 Es peor que la anterior Ya lo sabes Yo ni siquiera tengo que decir Por qué Es que ya Es que ya Está en el video O sea No hay que decir más nada Yo le voy a dar un 1 Y no le doy un 0 Porque Vamos a entrar a Helios Y por afuera Por lo menos Aparece Es peor Ya lo sabes Por esa vez Santiago Como que empezó Por todo lo alto Yo espero que las que vayamos Ahora sean mejores Porque La verdad es que Se ha ido a la baja Y ha ido en decadencia Muy fuerte Me he dado cuenta Que las que están Como dicen en Santiago A la vera de la carretera Son como las peores Las que están cerca De la carretera Son como peores 1.5 1.5 Yo un 1 ¿Y tú Gigi? Un 1 En verdad Yo me encontré un abuso Que estaban cobrando 800 pesos Para quedarse ahí También eso yo lo encuentro Muy caro Para quedarse ahí Con televisión ahí Es la única cosa bacana No hay El espejo de arriba Pero después de ahí No Ya tú sabes Ok Vamos a la próxima Ay mira otra Sí Venus Hay otra allí Ay sí Venus ¿Cómo tú sabías que era un aparte hotel De estar lejos? Bueno Los nombres Las venas Y los letreros Los letreros De un aparte hotel Siempre son característicos Como que tú no te imaginas Una cerveza Que llame Venus Y diga Una flecha para allá Venus Las venas No saben Las maletas Las venas Vamos a ver Empezaron bien Este funciona Tú le das un solo clic Y ya va La puerta lo primero Es que es un poco complicado Sí Mierda No están llamando Ya no puede ser Luces, cámara, acción Ok ¿Cómo que tú dices? Wow Oye Ok No entiendo como el concepto El concepto es como Como colonial ¿Eh? Como tú te hiciste la zona colonial Por ejemplo Vean acá Gigi Yo he conocido jacuzis Como son nuevos Y como que tienen una cosa Aquí una barrote Ponte de este lado Para que se muestre Mira aquí está como Como reparado Y también ven de este lado Ponte de aquel lado Para que tú veas aquí Mira como está ¿Por qué tú crees Gigi En este caso Que está así? Ah Porque eso fue que una tipa Se metió así Y tú sabes Estaba meneando aquí Agarró esto Y ya tú sabes Se rompió ¿Y la parte de afuera Aquí abajo? Ah Ese parte Ya seguro Le estaba agarrando Like Tú sabes Para más Tú sabes Ok Seguimos anuncios ahí Precio A ver qué tal ¿Sí? Sí Bueno Una pregunta de paso ¿Cómo es? 9.53 horas Eh Está bien Déjame decirle A ver si me ayudan Un chingo Al pago Para llegar A 9.5 ¿Te puedo llamar En un minuto? Ok El precio está muy accesible Para los que estamos viendo 9.53 horas Ah no está bien Está bien Bueno Incluso Yo le pedí Son buena gente Porque yo le pedí Como una hora más Y me dijo Sí, sí, sí Ay qué lindos ellos Son heavy Son heavy Vamos a ver Vamos a ver rápido Esta cama Yo siempre he soñado Con tener una cama Para que me amarren Por las cuatro patas Así ¿Cómo sería eso? ¿Cómo sería? Para allí Listo Así Así Y yo ajá Y así Y ajá Ok, gracias Entonces Miren aquí El televisor Está un poco lejos Pero si usted tiene Un telescopio Usted puede verlo La semana Espérate Gigi ¿Qué fue lo que tú dijiste? ¿Qué es eso? Ah Un cucaracha Un cucaracha Yo entiendo un grajo Una vez así Yo dije ¿Qué es eso? Un escarabajo Ya quería decir Pero un cucaracha Miren un cucaracha Ahí Y es rápido Y no sé si vuela Así que no te le acerques Tanto Gracias Camarógrafo Mire En cámara se ve chiquito Pero vamos a ponernos Un poco cerca Para que vean Que es grande No lo apante Esto se va muy rápido Aquí Esto está duro Aquí Tiene un family Tiene un family Un family room Claro Para Para ver la película Y aquí Llegamos al baño Y el baño El baño está jodón Hemos visto peores Ah no Sí No No está mal Pero para el precio Está bueno El baño está familiar Yo lo siento como de casa Como yo puedo venir aquí Con papi Mami Dormí tranquilo Diablo Vámonos al carro O sea Con tu papi Tú me vas con una cabana O sea Si yo me coge Lo tarde En una carretera Y yo puedo venir aquí A dormir con ellos Miren si tú está viendo esto Dale una pila Cuando llegue a su casa Graba ahí De que tú crees De que tú crees Que eso es una pata Dime De que tú crees Más o menos que es Seguro también Sin c***o También Diablo 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 También Yo lo que menos me esperaba Que era Cucaracha también Estaba bien Del 1 al 10 Para Venus En verdad Yo no lo encontré Tan mal A Venus Excepto para Cucaracha Yo le doy un 4 Ok En mi caso Si yo estoy con mi novia Y yo la llevo a un sitio Imagínense que sea Para que usted vean Lo ñoña que esa Imagínense que sea Que yo la llevo a Bahamas Villa Bahamas Que hasta ahora Ha sido la mejor cabaña Que yo he visto en mi vida Y le sale una cucaracha Ese día no me sale Bueno Sé Me la sé Tú le diste un 4 Para mí Para mí Esto es un 1 Empatada con la anterior Entonces Gigi ¿Cuánto tú le das? Yo le doy un 4 ¿Por qué? Me gustó como la estaba Pero En verdad Las cucarachas Me bajaron la nota Ya ahí está Le bajaron la nota Entonces Un 9 Entre los 3 Eso significa que tiene Un 3 En promedio Un 3 en promedio Ustedes dieron 4 Los 2 Yo le di un 1 Un 3 en promedio Está mejor que el anterior Definitivamente Pues la nota que tiene Vamos Vamos a algo que te recomendaron Porque ya yo estoy cansado Como de entrar Ahí había otra Para allá Yo no quiero seguir En cabañas tétricas Vamos para Bambú Bambú Vamos para Bambú Ok Llegando aquí Bambú Aparta Hotel Vamos a ver Ven a fumar Apaga el motor De su vehículo Huele bien Por ejemplo En este piso Porque yo aquí no veo nada Pero la Gigi Una tipa visionaria ¿En este piso ¿Qué se puede hacer? Sí Aquí se puede S*** Anda al diablo Cierra ahí Ven Ey señores Esto tiene 3 plantas Tú ves que mira Ya fuimos Una que se parecía A Jarabacoa Ya fuimos a una Que parecía romana Yo aquí me siento Como en Punta Cana Ven a ver Miren que dura Miren que Siento como que voy a Salgo en una oficina Como que voy a pasar A la oficina De un empresario Y la cama ¿Qué tal? Oh está muy cómodo En verdad ¿Tú estás ahí ¿Qué? ¿Tarjeteando? Ah Chipeando El baño Sí Limpiecito Bonito Volvimos Volvimos a la calidad Santiago Volvimos a la verdad Esto sí Esto sí ¿Qué te pones A hacer ahí Y ya Explícame La base De las piernas Por ejemplo De siente Exacto La base En todos lados Al diablo Ella lo pone Como La base De las piernas O sea Yo pensé Tancicote Vamos a seguir Ven Hay un tercer piso Este es el primero Que tiene tres pisos Vamos a ver Hay un tercer piso Señores Me siento el colón De las cabañas Bálvaro Tienen un rooftop Una azotea Hagan silencio Aquí tenemos la azotea Aquí tenemos a Gigi Gigi ¿Qué tal? Ay Mira que tal ¿Qué tal? Bien No sé No me gusta mucho Porque no sé Si se puede ver De otro lado No sé ¿Verdad? No creo Si se puede ver Por cuestión de privacidad Por ejemplo Si yo estoy parado aquí Hablando con alguien Y alguien pasa por ahí Me puede ver Entonces no me gusta Debería poner una pared Y dejar aquel lado Que se vea todo ¿Qué tal? ¿Qué fue? Mira a Carlos Mira a Carlos Mira a Carlos Esperate 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 ¿Cuánto costaba Jarabacoa? Jarabacoa? ¿Cuánto era como Mil 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 algo Mil ¿Cuánto costaba Romana? Romana Romana no era Parecía como una casa vieja de Roma Vieja romana No me acuerdo El punto es que esta De tres pisos Vale 1300 pesos Por tres horas No, no De verdad Pero ustedes están Atracando Calidad precio La mejor Los otros están atracando Vayan de ahí Es para esta Esta es la que venimos Si yo tuviera a mi mujer Y viviera en Santiago Yo vengo a Bambú Claro que sí Pero de todo Tiene tres plantas ¡Tres! Duro Vamos a poner los reyes Ok, ahora empezamos por Gigi Que Gigi tiene tiempo Que no es la primera Gigi Del 1 al 10 Para esta Esta cabaña Yo le doy un 9 Un 9 ¿Por qué? Bueno, me gustó El flow Lo vibra Tú sabes Yo creo Arriba podía haber más En la azotea Podría haber más Como decoraciones Colores Pero está muy bien Y tú Yo le doy un 9 Realmente me gustó Primero el precio Está muy asequible Sádicamente O sea Eso está como que Es una cabaña normal Y tiene tres pisos Está bonito Está limpio Exacto La madera es bonita La cama es bonita Tiene un jacuzzi O sea Vaya la pena Por 3 horas 1.300 pesos fue Y la Porque por ejemplo ¿Cuál es mi problema? Bamba está muy linda Pero son 4.000 Carlos Por 3 horas Por 3 horas Carlos No todo el mundo tiene 4.000 pesos Si uno quiere Si uno quiere amanecer Esta vale 3.000 y pico O sea Desde ahora Que tomamos la tarde 6 de la tarde Hasta mañana A las 8 de la mañana Yo puedo amanecer aquí Por 3.000 pesos Si tú quieres amanecer en Bahama Tienes que pagar acá un resort Un resort de 16.000 pesos Un testículo Yo sé con forma Ok Pues bien Entonces yo le doy un 9 Me gustó Bambú Bambú vuelve Vengo para Bambú Yo tuviera una novia en Santiago Y yo viniera para Bambú Exacto Entiende Bambú Para mí Para mí Si yo le doy un 10 A Bahamas Bambú tiene que tener un 9.9 Exacto Porque que Bambú Lo único que le falta Es como Como el plus Entiende Como dijo Gigi Como que ya sea que De lujo Esto no diría que de lujo Pero es decente Es agradable Es lindo Agradable Dan ganas Dan ganas De que dan ganas Gigi De c*** Yo iba a decir De socializar Y vaina Como de enamorarse Pero está bien Vamos arriba Yo lo compliqué Yo le puse 9.9 Porque no lo puedo poner A este lado de Bahamas Tampoco Más 18 Entre 3 Tiene un 9.3 Y Bahamas Tuve un 9.33 Está cerca Entiende O sea Por muy poco Le ganó Bahamas Está cerca Está cerca Bahamas Mi amor Te voy a poner Para tu Lleba a los precios Ambas son Suma cum laude Eta por los precios Pero Bahamas Se ve la que tiene un plus Eso ya como Para lucirse La Bahamas Eso es Mi amor Quiero retregarte En tu cara Que tengo cuarto Esto es Bahamas Y por ejemplo Bahamas Estaba más frío Desde que uno entró Acuérdense Del olor Tu olías rico Arrizol Huele a arrizol Arrizol millonario Arrizol All inclusive De fuera Ay me encanta Me encanta Vamos para allá Vamos para allá Carlos Quieres que buscar a tu novio Para que te lleves Un santiaguero Ay si Te di adiós Vamos para el sitio Las cabañetas van llenas Carlos Un santiaguero Atención Gigi ¿Tú quieres buscar a tu novio Santiaguero En verdad Me gustaría Aprovecha la cámara Y dile a los santiaguero Que se pongan la pica Mi gente Soltera de Santiago Yo quiero un novio de Santiago Se metieron Tú sabes Ay Dios Yo no la puedo poner más fácil Vamos a la última cabaña ¿Cómo se llama? Ibiza Ibiza Ay 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 Señale Ibiza Señale Ibiza La última La última cabaña Antes de que Guau Pero mira la luz Se posee de todo Angosto Carlos te cuido con esta esquina Carlos Ay ay coño No pero de verdad Carlos un chofer Señor Ay mira Como un recibidor Bienvenidos sean a mi morada Pasen por aquí MTV Crips Me encanta Me encanta Como un recibidor Para tú arreglarte Antes de subir al tigre Hay que arreglar Gigi ¿Verdad? Mira Gigi Paneose bella Bella Ok Cabe destacar Algo que no se vio en video Que nosotros tuvimos que venir 32 minutos Para este sitio O sea está lejos Está bastante lejos Está casi llegando a Puerto Plata Vamos a ver Vamos a ver Ay pero esto es Muy fuerte Me gusta Mira Gigi Hay mucho espejo para ti Mira este palo se ve mejor también Ay si No voy a pasar vergüenza otra vez Gigi los espejo Ok Dale No Gigi Gigi no Gigi no Gigi no Gigi no Gigi no Permiso Gigi ve acá Que tal la cama No está tan cómoda No está tan cómoda Ok El sitio está chulo Como que yo estoy aquí Puedo brincar el sillón rápido Puedo ir al jacuzzi Miren el jacuzzi Miren el jacuzzi Sí el jacuzzi Fiestas sociales Bueno esto no me gusta Pero esos son quemados Eso no es sucio Ellos son quemados Pero si se suele ver feo El baño está de todo Mira este baño Mira en mármol Esto es mármol Esto es mármol Claro que sí Wow Wow Mira la bañera Mira la bañera Gigi ¿Por qué tú miras esto Como con otro ojo De lo que yo lo estoy viendo? Sabe Yo he pasado Buen ratos Aquí en el toilet ¿Verdad? Haciendo pupú Un par de cosas Yo más nunca Volví al baño Igual Si tú te fijas Como que esto es largo Como que está aquí Un solo vaina Y muy largo ¿Aquí para qué es? Para sentarte así ¿Quién? ¿Para qué? En bajito Sentarte O hasta si tú te quieres acostar Y alguien se pone arriba de ti Ah ok Perdón Y aquí Y aquí esto Para poner aquí Aquí tú pones champú ¿Que tú cabe ahí? Séntate Aquí yo veo que eso Para champú O acondicionador ¿Verdad? Y para Andalte ¿Qué es lo que es con Ibiza? Ibiza va me un 7 Espérate Déjame decir algo Vale 1.300 pesos Sí Igual que la de bambú Es que el problema Es que bambú me gustó mucho Está fuerte bambú Me gustó mucho bambú O sea independientemente De que bambú Atención chico de Santiago Que va a enamorar A Semipopi ¿A dónde quieres que te lleven? Ah bueno Desde que me lleven Si va a pagar él Para bambú ¿Y si vas a pagar tú? Bambú ¿Y si es un serrucho? Bambú también Claro Si hay cuarto de él Es bambú Es bambú Gigi Si te van a llevar A una cabaña En Santiago ¿Pides? La primera Donde fuimos Villa Bahama ¿Y si el tipo A ti te duele su cartera Un poquito ¿Y lo quieres cuidar? Bambú Esas son las dos Y yo opino lo mismo Como siempre pago yo De pendejo Yo soy el único hombre heterosexual En un mundo machista Yo siempre iría a bambú Y en un cumpleaños Un aniversario Y un aniversario La llevo a Bahama Ay que linda Ahora dilo sin llorar Que azaroso Ok entonces Del 1 al 10 Para la última 7 Un 7 Porque realmente Con todo el que sea 1300 Exacto Con todo el que sea 1300 Porque como que Ok bonito Y el parqueo Muy estrecho Demasiado estrecho ¿No te gusta estrecho? Bueno lo único estrecho Que yo puedo tener en mi cuerpo El diablo Entonces Yo también le doy un 7 Yo le doy un 7 Este porque la verdad Es que la cabaña Esta buena calidad Precio Y si yo no hubiese ido A bambú Le daba más Exacto Ajá You know Tú sabes Lo que le afecta Este es que bambú Esta superior Y cobra lo mismo Gigi Del 1 al 10 Yo le doy un 6 ¿Por qué? A mi me gusta Que puede entrar Luz natural Pero yo no vi ventana Estaba muy oscuro Y tú sabes No te gusta como oscuro No, no, no Estaba oscuro así No ¿Te gusta a la clara La baje? Exacto Donde tú puedes ver todo Tú sabes ¿Cuántos likes Hacemos una cuarta versión? 15 mil No, no, no A ella le encanta Y una cabaña ¿Cuántos likes? 80 mil Exacto Es más 90 mil likes 90 mil likes Y hacemos el cuarto Top de cabaña Dime tú ¿A dónde está la mejor? ¿A dónde tú quieres que yo vaya? San Isidro ahí Y Jainaki Ya